De los padres del desierto se cuenta de unos monjes que fueron el domingo a la iglesia y vio el monje Paulo entrar en ella a un hombre que lo traían los demonios atados con una argolla por la nariz y llorando y otro lo veían con una herida en la cabeza. No quiso entrar a la iglesia estupefacto ante este show se quedó fuera porque no podía entender cómo dos monjes podían estar en estas circunstancias. Aguardó a que salieran y cuando salió el primero observó que habían ángeles que se alegraban, lo sacaban y le aplaudían. Sin embargo, los demonios que venían detrás de él estaban tristes. Todo lo contrario pasó con el que tenía la cabeza herida que la herida estaba mucho más grande. Fue el hombre y le dijo, ven hermano y cuéntanos lo que te ha acontecido porque vi que los demonios te traían cautivo y ahora los ángeles te sacan libre. Sin embargo, el otro salió con la misma herida. Subiéndose en lo alto dijo, como había caído en pecado y entrado en la iglesia oyendo lo que había dicho Isaías, lávense sean limpios que quiten sus pecados delante de mis ojos y contristado con estas palabras decidió cambiar de vida. La razón por la cual los demonios lo llevaban con las argollas por la nariz era por el pecado de la desesperación y la desesperanza. Esta incomodidad es como traer a un animal que tiene una argolla en la nariz y arrastrarlo. Era lo que él sentía y había perdido el ánimo. Sin embargo, en la iglesia el señor le había vuelto la esperanza. Diferente al que había entrado con la herida en la cabeza por soberbia, cuando entró en vez de pedirle al señor que le diera la humildad, lo que hizo fue que se enorgulleció más pensando que quien estaba predicándose a quien estaba celebrando la Eucaristía sabía menos que él, que si hubiese sido él quien presidiera la misa hubiese predicado mejor y la herida se le abrió todavía más. Esta anécdota se las voy a dejar en el enlace para que puedan acceder a ella y en el blog se encuentra el libro donde viene extraído para los que la quieran tener. Súper interesante me encontré yo esto de la diferencia entre una persona desanimada y una persona orgullosa. Y sorpresa también me da de cómo los ángeles se alegraban al salir porque el señor los había restaurado. Los demonios están tristes porque serán castigados de la persona que entra a la iglesia triste y sale feliz. Así se alegran los ángeles. Recuerdo lo que dice la palabra de Dios que no entristezcamos al Espíritu Santo y eso es con nuestros malos actos. Y qué lástima que el otro sale con sus demonios iguales, con la herida en la cabeza, porque él no quiso reconocer delante de Dios que era una pobre alma, igual que cualquiera de nosotros, y que necesitaba borrar sus pecados. En vez de pedirle perdón al Señor, en vez de inclinarse de la presencia del Señor, lo que hace es criticar al otro y decir yo lo puedo hacer mejor. Entonces nosotros debemos reflexionar a ver si nosotros también nos estamos comportando así. Reflexionar si en vez de yo ir a la iglesia y decirle Señor ten misericordia de mí, estoy mirando al otro y diciendo yo soy mejor que él, yo lo hago mejor que él, yo me visto mejor que él, yo soy más educado que él. Porque son comparaciones que nos llegan a nosotros de manera sutil y muchas veces no nos damos cuenta. Pasa desapercibido porque es algo que tenemos dentro. Yo he descubierto que muchos de nuestros pecados que tenemos ocultos, nosotros mismos no lo notamos. Mucha de la gente no es por soberbia, no es porque reniega del pecado o reniega de Dios, sino porque entiende que no ha hecho nada malo. Y en vez de lavar sus pecados como lo hizo el monje que llevaba la argolla, lo que hacen es que se ensucian más. Qué tristeza ver que la herida de la cabeza de una persona se agrande cada día más y si se va en esa misma circunstancia a su juicio particular, les aseguro que el juicio no le saldrá bien porque se observa espiritualmente que tiene una soberbia terrible. Sin embargo, la persona que está triste pide el auxilio del Señor y Dios viene a rescatarlo. Pero no es para que busquemos a Dios solo en los momentos difíciles, porque tenemos una cultura de que yo creo en Dios, yo confío en Dios solo cuando me conviene, pero sin embargo lo saco de muchos ámbitos de mi vida. Personas que sacan a Dios de su momento de ocio, de entretenimiento, personas que sacan a Dios de su economía, hacen fraude en los negocios porque entienden que Dios no tiene que ver con eso. Personas que sacan a Dios de su educación, también que se quieren formar y ofenden algunas de estas clases a Dios. Ustedes saben a lo que me refiero y entienden que lo hacen por dinero. Si nosotros empezamos a sacar a Dios de varias de las eras de nuestras vidas, los demonios van a aprovechar para usurpar a ellos y para que poco a poco nosotros entonces vayamos perdiendo la fe y nuestra alma se vaya oscureciendo. Hay una profecía que dice que las iglesias las van a cerrar y que las cruces las van a quitar, pero esto será así en gran medida porque nosotros mismos somos los que estamos dejando la iglesia, especialmente después de la pandemia que mucha gente tibia jamás regresó a la Eucaristía porque no aman a Dios, porque no conocen el valor de la Eucaristía y sobre todo porque lo tenían como una costumbre. Miren mis hermanos, las costumbres se rompen, sin embargo, el que hace las cosas por convicción persevera. Qué alegría poder ir a la Eucaristía y tener un encuentro personal con Dios que me habla el corazón, que yo escucho su voz, que me internezco delante de la presencia de mi Salvador. Pero al mismo tiempo que yo no solo vaya a la Eucaristía cuando me siento mal. Recuerdo una persona una vez que le dijeron, era una mujer de los medios de comunicación, que le preguntaron por qué tu esposo va a misa y tú no. Y ella dijo porque él lo necesita y yo no. Ella decía porque ir a la iglesia son de las personas que se sienten mal, que son débiles, que tienen melancolía o que están inseguros. Y yo digo qué concepto tan racionalista y qué concepto tan soberbio de que pensar que algunos, porque se sienten tristes o se sienten inseguros, tienen que ir a la presencia de Dios. Sin embargo, los que se creen dioses no necesitan a la presencia de Dios. Tengamos mucho cuidado de poner a Dios a un lado y solo buscarlo cuando lo necesitamos. Y tengamos mucho cuidado de pensar que cuando yo voy a la iglesia, yo soy mejor que los demás, independientemente de lo que hagan y cómo se vean. Y no me doy cuenta que el que el otro peque, a diferencia de como yo peco, ya no soy pecador, porque eso también pertenece a la soberbia. Otros dirán, pero es que yo no soy un monje, a mí esa anécdota no me viene, o sea, yo no me identifico con esto. Mis hermanos, todos nosotros tenemos algo que va detrás de nosotros. Lo que te está influenciando, eso es lo que tú tienes detrás. Si eres perezoso, estás influenciado de demonios de soberbia. Si eres, si fumas, si tomas mucho alcohol, tienes influencia de demonios de autodestrucción para acabar con tu propia vida. Y si es soberbio, qué más decir, si el mundo en este momento está cubierto de soberbia, que son pocas las personas que se están postrando delante de la presencia del Señor para pedir perdón por sus pecados. Que el Señor nos haga sentir nuestra miseria para que Él entonces sane nuestros corazones. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.